Eh, 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 de mañana en adelante cambiaré Y mi corazón de tierras llenaré Será una muralla enranteable Eh, 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 de mañana en adelante trataré Te pensaré en mi primero, yo después Y nunca más volver a enamorarme Nunca más, nunca más ¡Eh! Será difícil, no es muy posible Cambiar mi forma de pensar Cambiar mis sueños Y acostumbrarme a ser tan frío Y tan distante para no volver a enamorarme De mañana en adelante cambiaré Y mi corazón de tierras llenaré Será una muralla enranteable Eh, 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 de mañana en adelante trataré De pensar en mi primero, yo después Y nunca más volver a enamorarme Nunca más, nunca más